Hemos escuchado esta semana al señor gobernador del Banco de España, que es un cargo que de verdad viste mucho y gana más, unos 200.000 euros al año, que a los y las pensionistas habría que quitarles eso de revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real. Porque dice, nos salen muy caros. Manda carallo, ¿qué decimos en mi tierra? Ahora, el señor gobernador del Banco de España cree que vamos mal si pensionistas y funcionarios no entran en el pacto de rentas que él quiere, es decir, el pacto en el que sigan pagando la crisis, el cambio de moneda o de sistema económico, los mismos que pagan siempre. Los pensionistas y los funcionarios son esos señores y señoras millonarios que nos quitan el dinero para servicios públicos, viene a decirnos ahora el hombre de los 200.000 euros al año. Las pensiones costaron a España más de 160.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado en 2021, según previsiones del gobierno. Es mucho dinero, sin duda, mucho. Pero el señor Hernández de Cos, el del Banco de España, ha evitado decir otras cosas que a lo mejor pueden ayudar a equilibrar la caja pública y afectan directamente a quienes sí tienen dinero, mucho dinero. Primero, las 35 empresas del IBEX ganaron 57.797 millones de euros en 2021, un 83,5% más que en 2019, antes de la pandemia. El sector de la construcción, la banca y el sector energético fueron los que mejor se recuperaron de la pandemia. Muy, muy bien. 17.783 millones para las empresas constructoras en 2021, 21.600 millones para la banca y las finanzas y 10.166 millones para las energéticas, que son muy listas y nosotras, ya saben, muy tontas. Duplicaron, triplicaron y hasta cuadriplicaron sus ganancias durante la pandemia. ¿Y qué? Y nada. Más datos. Los dueños de las 100 mayores fortunas de España son 5.375 millones más ricos hoy que antes de la pandemia. Según la revista Forbes, estos ricos y ricas suman 153.575 millones de euros. Sus patrimonios crecieron un 17,7% desde 2020. La pandemia. Otra cifra más. Uno de cada tres pensionistas no pasa de 700 euros al mes en España. Y otra, según datos de comisiones obreras, hay 9,5 millones de personas en España con sueldos de 1.000 euros al mes, que no llegan al final de este. Eso no es todo. Más. La corrupción le cuesta a España 60.000 millones, según el FMI. Es posible que sean más. La economía sumergida dejó sin ingresar 191.000 millones en la hacienda pública de 2020. Hace dos años. El último dato, porque tengo que acabar el vídeo, es que hay un 20% de españoles y españolas en riesgo de pobreza. Algunos viven de pensiones. Y pese a todos estos datos y muchos más, para el señor gobernador del Banco de España, los culpables son los pensionistas y los funcionarios. Los culpables de la inflación. No un sistema fiscal que es un puro cachondeo, incluso con un gobierno socialdemócrata. Pero de todo esto, el señor del Banco de España... ... Gracias.